Hola, yo digo bueno, sería que se quedaron los hormigos bueno, que Dios bendiga estos alimentos y que le socorra a todo el que no tiene que comer Amén Podemos sentar aquí, a degustar a mí, pero si no se puede, nomás te viene dentro de un ratito a la próxima vez te voy a comer aquí estoy yo también pues aquí tenemos muchas frutas a base de rúncula, piñones y queso gruyel aquí tenemos un requisito de rollo de pinete de mermusa relleno de gambas con puerro y otras especies y aquí tenemos un plato muy suizo que son patatas con queso, crema de leche, etc. ¡Muy bien! ¡Bien! 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 Este momento tan especial, cuando nosotros nos sentimos en el calor de estar con los amigos es estar con todos los que en algún momento tuvimos que dejarnos allá y esto no tiene precio, por lo tanto, recibir a Olga, que es nuestra hermana de graduación y estar aquí en la casa de Gonzalo, Beatriz, con Morela y Lila, eso no tiene precio a ti, tienes razón de tal manera que, bueno, es más de buenas gracias a la vida y somos bendecidos por nosotros y somos bendecidos por nosotros a la vida, porque somos unos privilegiados las palabras en ucraniano ¡Gracias! ¡Gracias! bueno, damos unas palabras en el estilo de nosotros que nosotros nos decimos nazdorovia quiere decir a la salud y dai voce, gracias a Dios y zautra torce, quiere decir que volvamos otra vez tener lo mismo y así sea con el reencuentro con los amigos de la vida ¡Amén! todo esto, gracias a Dios ¡Amén! ¡Amén! bueno, conoce tú bueno, venito esperemos que les guste bueno, aquí estoy yo también, pues la francés, la francés y bueno, que Dios bendiga estos alimentos que les socorran a que no tienen que comer vale, 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 vale ¡Gracias! 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 a Luis, a Manuel por venir a compartir a esta su casa Beatriz y yo estamos muy agradecidos por haber compartido con ustedes y esperamos que se repita al final del video van a ver algunas fotos que sacaron a reducir algunos de los presentes donde se ve un viaje al antes y al después por allá en los años 1967 1968 hasta nuestros días ahora en el 2003 un gran abrazo para todos Beatriz y Gonzalo